Hola, ¿qué tal? Hoy nuevo vídeo de jugadores de la G-League con pasaporte comunitario Cotonou. Jugadores que podrían ser interesantes para Baskonia. Jugadores que costarían un denerito, pero bueno, allá voy. No me entretengo. El primero se ha comentado ya muchas veces. Jugador esloveno de Denver Nuggets, Blanko Kankar, o Chanchar, como se pronuncia en esloveno. Es un jugador que es agente libre y restringido este verano. Ha cobrado poco más de un millón en Denver, compañero de Peter Cornelí en Denver Nuggets. Y después del contrato de tres años termina y vamos a ver si continúa la franquicia de Colorado, o cambia de equipo o vuelve a territorio FIBA o Euroliga en este caso. Recordad que este jugador en los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado hizo 14.5 robotes en 28 minutos. Fue uno de los pilares de la selección eslovena. Y vamos a ver si se le pasa el humor de estar en la NBA jugando muy poco, la verdad. Muy poca participación, se lesionó en enero del pie. Y vamos a ver qué pasa con Blanko Kankar, ex jugador de San Pablo Burgos, y que podría ser interesante para forzar la posición de 4 en Baskonia. Siguiente jugador, otro para el 4, lituano, con pasado también la CB, Arnolda Skulboca, jugador que estuvo en el Bilobasket a las órdenes de Alex von Brü. Ahora está jugando en el filial de Charlotte en la G League, haciendo 14 puntos 5 rebotes. Es un jugador joven del 98 y que creo que allí en la NBA no tiene mucho futuro. Y quizá lo pueda tener en Europa. A mí me parece un jugador con muy buena mano, quizá con un físico algo frágil para el puesto de a la pivot. Pero que yo creo que puede tener una carrera muy interesante en Europa y en Euroliga. ¿Por qué no en Baskonia? Si se decide por optar en gastar plazas extra en otros puestos y decir adiós a Alex Victor. En este caso, los dos jugadores que he dicho, tanto Kulboca como Blasco-Kankar, serían 4. 4 yo creo que podrían ocupar el puesto de titular. Otro jugador lituano, también con nacionalidad canadiense, Gnas Vazdekis, un alero del 98, de Orlando Magic. También ha terminado participación en NBA y en G League. Creo que es un jugador interesante que siempre cada verano se comenta con su posibilidad de abandonar la NBA, incorporarse en un equipo puntero de Europa. Y podría ser interesante. Es un jugador lalero fuerte de un 98, también va bien al rebote. Creo que sería un jugador muy interesante. Y otro jugador que se comenta mucho, Alemán Isaac Bonga, que estuvo en Lakers, tanto en el equipo NBA como en el South Bay Lakers. En Washington ya ha acabado la temporada en Toronto Raptors y en el filial. Que es un jugador muy versátil, muy polivalente, es un 2-0-3. Que bueno, que puede subir la bola, que puede ir al rebote, es mi atlético, muy rápido. No sé, creo que tiene la cabeza un poco dispersa. Pero que bueno, que puede hacer bien en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hizo 8.5 rebotes. Y eso creo que es un jugador que puede hacer adaptarse a muchas posiciones en la cancha. Y todavía es joven, creo que es del 99. Que es un jugador que puede ser interesante para incorporarlo al Baskonia. Ya digo, en varias posiciones, sobre todo exterior, capacidad para subir la bola, para tirar de fuera y para ayudar en el rebote. Otro jugador interesante, interior y nigeriano, nacido en Lagos. Hablo de Charles Basie, un jugador de 2-0-6. Que ha jugado en Delaware, en la G-League. Que ha sido elegido en el segundo y mejor quinteto de la recién concluida G-League. Es un jugador de brazos largos, mucha envergadura. Un jugador atlético. Un jugador que a nivel de números ha hecho muy fácil, 20-10. Y que bueno, según el pasaporte nigeriano Kotonou, podría tener un futuro interesante en Europa. No sé si a su edad, creo que es de él. También del 98-99. Puede que quieran intentar meter el hocico en la NBA. Puede que no. Vamos a ver si sigue el paso de ex-nigerianos como Michael Eriquito y Eriquiri. Y puede acabar en Vitoria. Y por último otro interior, clásico galocexto universitario, Luca Garza. Jugador norteamericano que cuenta con un pasaporte bosnio. Y que jugaba en el filial de Detroit. También haciendo muy buenos números. Cercanos a los 20 puntos y a los 10 rebotes por partido. En este caso es el pasaporte comunitario. Yo creo que lo hace muy interesante para un pivot también joven de 2-10. Y bueno, la configuración de Vasconia ahora mismo con Steven Enoch. Quizá y con Gianni Betzel. Quizá mucho jugador joven en la zona. Pero vamos a ver cómo queda al final la plantilla de Vasconia. Puede que haga falta más jóvenes, más veteranos. En cualquier caso, Luca Garza. Me parece que es un jugador muy interesante para Europa. Y hasta aquí estos 6 jugadores de la G-League barra NBA. Porque Blazko Kankar creo que no ha participado este año en la G-League. Vamos a ver si alguno viene a Vasconia o no. ¡Hasta luego!